hola a todos soy ramiro parias arroba ramiro parias en todas las redes sociales estoy aquí para contarte acerca de oscar balbuena no solamente un gran colega sino un amigo a quien conozco desde hace más de 10 años y con quien he podido compartir innumerables proyectos en los cuales hemos beneficiado a empresarios a emprendedores y hemos ayudado a que crezcan en sus negocios para que generen más empleo he podido ver a oscar balbuena enfrentando diferentes retos persuade enamora y vende ser fiel si es posible todo lo que tiene que ver con neuroemoción y ahora me encanta poderlo apoyar en este gran reto que se ha propuesto para aportarle a la humanidad como es el de cómo aprender a hablar para no cagar todo un tratado práctico donde podremos aprender a utilizar el verbo a utilizar nuestras emociones a utilizar nuestro intelecto para que podamos cumplir nuestros más profundos sueños quiero invitarte a que entres al sitio de oscar balbuena a que lo sigas ya que te vuelvas parte de su tribu para que tú también seas un empresario exitoso en el mundo actual que estamos viviendo